Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Plantas vs Zombies, chicos, Battle for Neighbor Y hoy vamos a jugar un poquito de arena Porque chicos, hace tiempo que no traemos al canal, lo sé Vamos a jugar arena batalla, vamos a dar, chicos Nos faltan creo que un par de victorias para poder llegar A lo que es el rango medevenos Y que nos den con ciertas mil monedas más Que lo usarían para ganarlas en orbes, ricos, ricos Así que, let's go Vale chicos, estamos en arena batalla, chicos Toca al lado de las plantas Hoy tenemos el mapa nuevo De, bueno, el mapa nuevo El mapa actual, o mejor, nuevo Mejor dicho, nuevo, para que no nos vamos a engañar De plantas y versus Aquí en arena de batalla, chicos ¿Por qué estoy tan así hoy? Pues no lo sé Y bueno, vamos a jugar un poquito un lanzabizantes Chicos, que ya lo tengo en super elite Seguramente lo estoy pidiendo y si no, os lo digo yo Super elite, chicos, increíble Hay un chico afk allá, no me digas eso Vale, no ha cogido planta, ha cogido carnívor Así que no está afk, o eso espero Y esperemos que no haya muchísimos afk Por aquí Y bueno, es un comienzo raro, ¿vale? Nunca habéis visto dos carnívoras y tal Al principio Pero bueno, el sucio tampoco es que sea muy normal, ¿vale? Tienen unos, están muy, están mejor Compenetrados que nosotros, ¿eh? Quedaos juntos, ¿vale? Lo que dicen por aquí, chicos Parece que, que sí, están todos bien Vivi Colors Vivi Colors, vente Vale, primero en la frente, chicos Cuidado Cuidado, cuidado, chicos Lo habéis visto como yo, ¿no? Por abajo están yendo Vale, chicos Puede ser que nos hagamos alguno Han revido al maldito científico, chicos Eso sí que no lo tolero, ¿eh? No lo tolero No lo tolero, ¿vale? Vamos a avanzar hacia ellos Vale, por ahí han matado a una carnívoro Que ni yo me explico cómo Pero la han matado, ¿vale? Vale, vamos a ir por aquí Vamos a ver Vale, vámonos Vámonos Vámonos, saltamos Saltamos, escuvamos balas Épicamente Le damos al All-Star Recibimos un mensaje de aquí Del coleguita ¿Vale, chicos? Del suscriptor, ¿cómo no? Vale, no veo Voy a, voy a, voy a quedarme aquí abajo Vamos Vamos Vale, perfecto, chicos Lo hemos conseguido De momento vamos bastante bien Vamos a ver si ahora le respondemos Al suscriptor En cuanto podamos Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a coger y vamos a ir Con Mazorca, ¿vale? Que de momento vamos bien No, Mazorca, no, chicos No quiero Mazorca Voy a coger porca de dragón Estoy fuerte hoy Me siento bien A ver si podemos responderle al suscriptor Que no quiero dejarlo ahí sin hablarle A ver si se me ha leído el chat o algo Por aquí Que parece que no Vale Ahora A ver qué nos cuenta por aquí Le he dicho que se espera un momentito Que estoy grabando, ¿vale, chicos? Y bueno Vamos a continuar Ahora seguidamente Le responderé Y bueno Vamos a seguir disparando desde aquí Porque nos ha salido bastante bien La cosa Vale, bastante bien Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos Haciendo daño, chicos Vamos a ir ya Yendo hacia adelante A ver, chicos Se ha cansado ya Uf Uf, uf ¿Habéis visto eso? Tenemos piratilla allí Tenemos piratilla allí Que se piensa que no lo he visto Pero lo he visto Y muy bien, ¿vale? Voy a ir por aquí detrás Voy a ir por aquí detrás Porque aquí hay un piratilla, ¿vale? Lo he visto Lo he visto Ah, vale Se lo han cargado Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué estás haciendo? Frankie, ¿qué estás haciendo? Mata a alguien, por Dios ¿Hay una FK? ¿No? Increíble ¿Qué estoy haciendo? Vale, ya la veo Ya la veo Pues nada, chicos La ronda más easy Que he hecho en mi vida, ¿vale? Porque me han hecho la ronda Me lo han carrileado, ¿vale? Y vamos a ver Qué noticia por aquí Un segundito Y bueno, chicos Creo que voy a coger Bellota Me la juego con bellota Me la juego con bellota, chicos Me la juego con bellota Venga No es mi personaje favorito Pero quiero intentarlo Quiero a ver si sale algo chachi Y a ver ¿Qué podemos ver por aquí? Vale, 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 vale Ahora cuando termine Pues ya le hablaré tranquilamente Oh, esa skin, tío Que me mola tanto Del héroe de acción La tengo yo Hace poquito, ¿vale, chicos? Me ha costado mil estrellitas de esas Ahorrando, ahorrando Pero lo he conseguido ¿Vale? Parece que no Pero lo he conseguido Vale, no veo con esta gente Vamos a ver Qué era Ah, vale Si me lo pone arriba, claro Ostras, mirad la diferencia de nivel, chicos Los otros son bots No digas eso Han metido bots Aquí también Vale, está bien Para cuando falta relleno de partida ¿Vale? Cuidado Cuidado, chicos Cuidado, ¿eh? Vale, me voy a hacer El grande Porque, chicos Si me meto contra ellos Me van a reventar ¿Vale? Vamos a reventar ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Madre mía Me han reventado Y me has derrotado Encima de todo Un maldito bot Me he distraído muchísimo Mirando a ver Que eran, chicos Pero qué rabia me dan Estas cosas Os lo prometo, ¿eh? Qué rabia me dan Qué rabia me dan, chicos Como ha podido Es que son bots Me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? Y meten bots También En Arena de batalla Esto no me lo esperaba, ¿vale? No lo esperaba para nada Pero que haya bots En arena de batalla Ya es Malo, ¿vale? Chicos Porque Vale que se rellenan las partidas Y tal Pero si te toca Personajes Personajes Que no sean personas de verdad Chicos Te va a costar muchísimo ganar ¿Vale? Aunque el soldado lleva 3 kills Lleva más kills Que el de arriba Y el 155 ¿Vale? Que es lo que me sorprende también Y bueno, chicos Me parece increíble Lo que está pasando aquí Yo creo que debería haber metido Uno en nuestro equipo Al otro Y haber metido dos bots Uno en cada equipo ¿Vale? Pero bueno, chicos Ellos sabrán Si ganamos, ganamos Y si no No pasa nada, chicos ¿Vale? Ya he suelado la charla Sobre los bots Y tal Y vamos a coger algo Vamos a coger ¿Cactus? ¿Me la juego con un cactus, chicos? No, me la voy a jugar con un girasol ¿Vale? Porque van con robles, chicos Van 3 robles, tío 3 robles Y yo Podemos hacer algo increíble ¿Vale? Con la girasol Así que vamos a coger Y vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible ¿Vale? Uff Espero que en la siguiente ronda Que juguemos de arena de batalla Chicos No nos pase esto Y nos salgan ¿Vale? Nos salgan Por favor Bots Solo pido eso Que no salgan bots Por lo menos en mi equipo ¿Vale? También vamos a ser sinceros Que no quiero que salgan en mi equipo Pero en el otro Básicamente me da igual Vale, creo que está feca Vale, vamos a darle vida Perfecto Vale Vale Estoy dándole vidas a todo el mundo En teoría Falta uno, ¿no? ¿Dónde está una billetita esta? Cuidado que hay agua, chicos Esto no es que eso ¿Vale? Vale Vale, vale, vale Chicos Podemos estar aquí aguantando Todo el día, ¿sí? Siempre y cuando lo hagamos bien Cuidado que hay brains Hay brains Y a mí me destrozan, ¿eh? A mí me destrozan, ¿vale? Yo estoy aquí curando Como cual enfermera Me preocupa porque hay una nave, ¿vale? Hay una nave de estas Y nos puede desmontar Si quiere Voy con ellos, chicos Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale, ahí está el brains Voy a ir a por el brains Si puede ser Creo que el brains es Un bot Si eso Vale, creo que necesitan Me ayuda arriba Voy rápido Voy a darle un poquito de vida Y así disparo desde aquí Si puede ser Que no No puede ser Chicos Esto es increíble Jugar con bots Eh... La línea de batalla Ya pierde un poquito la gracia, ¿vale? Si ya la perdí a Epor Si cuando había FK Y todos esos Cuando estamos jugando con gente Que son bots Como este de aquí Básicamente, chicos Es malo Muy malo, ¿vale? Eh... Bueno, chicos Estamos abajo del todo No hemos hecho ninguna kill Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir con Gorro Noche, ¿vale? Que ya lo tenemos en Super Elite también Los voy subiendo poco a poquito, chicos Ya sabéis Si usáis alguna mejora O alguna habilidad Estas nuevas Que se van desbloqueando Comentándome las Por los comentarios Me ayudan muchísimo Porque así voy aprendiendo Qué técnicas usáis vosotros Qué combinaciones De habilidades usáis Y eso la verdad Es que me interesa Para ir aprendiendo también Un poquito más Sobre cada personaje Que yo también aprendo Igual que vosotros Y bueno, chicos Que tocan otros dos Super Cerebros Otra nave Y esta vez todo un match Ojo con el match Que yo llevo un gorro de noche Y me destrozan Dicen que nos quedamos juntos Vale, pues vamos a hacer eso Mismo Voy a empezar a tirar cositas por aquí Más o menos Más o menos Más o menos que más Uf, cuidado con ese rayo Va a tirar un rayo, ¿verdad? No llegan, vale Esto es tontería estar aquí Con un gorro de noche, ¿vale? No nos vamos a engañar Vamos a meternos ahí En todo el follón Porque es lo que quiero hacer Voy a meterme con todo el follón ahí Vale, se han comido al fondito Perfecto Vale Vale, era una caeta normalita Y corriente, ¿vale? Pensaba que era un jugador Pero ya veo que no, chicos Está allí el último jugador Vale, vamos a ir rápido Vale, no voy, no voy Vale, perfecto Bien, chicos Pues hemos ganado La primera ronda de arena de batalla Que no me esperaba yo para nada Que ganáramos, ¿vale? Algo increíble Pero Vamos a ir rapidísimo A otra partida A ver si nos encontramos también Con bots Esperemos que no Esperemos que no Y que no nos toquen Nuestro equipo Si nos encontramos con ellos Vamos a ver si nos cuenta La victoria, ¿vale, chicos? Y así podemos subir Un poquito más el rango, ¿vale? A ver, vamos a ver Se ha quedado pillado, ¿verdad? Creo que no nos ha contado La partida, chicos Desgraciadamente No nos ha contado la partida Ganemos o perdamos Mira, chicos Está buggeadísimo Todo esto Mira, ni siquiera salimos Antes no salían los nombres, chicos Ahora ni siquiera salen Los que están en el podio Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué de bugs? ¿Qué de bugs, tío? Tienen estas actualizaciones últimas Y eso es malo, ¿vale? Es malo por una parte Pero bueno, chicos Vamos rapidísimamente A la siguiente partida A ver ¿Qué sucede, chicos? Let's go Vale, chicos Ya estamos otra vez En arena de batalla Perfecto Estamos desde el lado Las plantas otra vez, chicos No sé qué pasa hoy Pero hoy no tocan zombies Los he hecho de menos Muchísimo de menos Lo prometo Pero bueno Vamos a ver Está completo, ¿no? Nos faltan un par de jugadores Estoy viendo, ¿vale? Se ha buggeado Se ha buggeado muchísimo, ¿vale? Creo que nos van a hacer bots Seguramente, chicos Porque dice que la partida Empieza en 3, 2, 1 Así que vamos a jugar con bots Bueno, bueno, bueno Vale Pues saco carnívora Y bueno Chicos Vamos a jugar con bots Va a ser algo increíble Nos van a reventar Nos van a reventar, chicos Madre mía Vamos a ver cómo está el otro equipo De momento sabemos que 2 No 3 son normales Y 1 es un bot O eso parece Vamos a verlo Vale, chicos Tenemos un Tenemos todos bots Nosotros Así que Olvidarse de ganar, ¿eh? Vamos a ver Vamos a probar la partida Vamos a ver Cuando con bots Que Que no está nada mal, ¿vale? Vamos a probarla, ¿vale? Vamos a ver Qué tal Vamos a dar nuestra opinión Desde dentro Lo que es tener bots En el equipo Y no tenerlos A ver si se nota muchísimo, ¿no? Vale Vale, vámonos Vamos a recuperar Un poquito de vida De momento Chicos No sé ni qué ha pasado Vale Vamos a contar Recuperamos la vida Que hemos perdido Que no está nada mal Vale, tenemos arena de queso Vale, vale, vale Estamos en la de queso No pasa nada, chicos No pasa nada Hay uno por aquí abajo Hay uno por aquí abajo, chicos Estamos reventando con los bots Increíble Y eso que nos sacan bastante nivel, ¿eh? Los que estamos jugando Nos sacan bastante nivel Por aquí Vale, vamos a bajar Y nos falta ¿Qué nos falta, chicos? Nos falta un héroe de acción, ¿vale? Vamos a ver ¿Son niveles superiores? Ah, no, no Vale, vale Son niveles más inferiores Pero nosotros llevamos los dos bots Vale, me parece justo Más o menos Creo que he visto por aquí A la de queso de acción No sé dónde está A lo mejor está fechada, ¿eh? También puede ser No me ha asomado por allá Posiblemente puede ser Que sea así Y entonces ya tengamos La partida hecha Pues no, no No es así, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Querido de reacción Si solo vamos a jugar Vale, chicos Uf, uf Me he quemado, ¿en serio? Vale, parece que está por ahí Parece que está por aquí Por aquí, chicos Lo estoy escuchando arriba, ¿vale? Voy a ver si me da tiempo Alcanzarlo Y hacerle un aquí Pero bueno, chicos Se lo ha cargado Se ha cargado al pomelo Al pomelo Al pomelo Al pomelo Tío, se ha cargado al bots Parece que le ha costado un poquito Pero bueno, no pasa nada Estamos jugando con bots En arena de batalla, tío Es que no me lo creo Es que no me lo creo, ¿vale? Voy a jugar con Mazorca Pero es que En arena de batalla, tío Con bots Increíble Ya lo que me ha faltado por ver, ¿vale? Chicos Decidme en los comentarios Si os ha pasado a vosotros También de jugar con bots No solo en otros modos Sino en arena de batalla Sobre todo, chicos Porque Increíble lo que me ha faltado por ver, tío En modo competitivo con bots Pues O ganar épicamente O ser O ser un desgraciado Y perder, ¿vale? Y perder No lo entiendo Vale, chicos De momento vamos pegando paliza Ellos se han llevado una kill De una FK Pero, chicos Vamos a hacer una cosa de momento Vamos a ir aquí Vamos a apuntar aquí ¿Vale? Vale, hemos hecho 71, ¿eh? Le hemos hecho 70 2 de 35 de cada uno de nosotros Pero le hemos hecho 70 Vamos a tirar esto por aquí Que viene muy bien ¿Vale? Nos están esperando ya Vale, cuidado Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Por aquí Vale, perfecto No he podido recuperar al compañero ¿Vale? Me da rabia Porque no sé dónde estaba ¿Vale? Vale, cuidado Cuidado que él tirará Un bastocazo seguramente Madre mía Cómo lo hemos dejado, chicos Cómo lo hemos dejado Voy a por él Voy a reventarlo Voy a reventarlo Vale, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado No te creo Vamos a paliar por ahí No te creo Vale, perfecto Chicos, como la estaba liando En un momento, ¿eh? ¿Vale? Vale No le ha hecho nada No sé dónde está el zombito ¿Vale? Vale, le ha liado muchísimo Le ha liado muchísimo Le ha liado muchísimo Le ha liado muchísimo, chicos Pero no hay problema No era lo que quería hacer Pero ha salido bien Ha salido fetén Increíble, chicos Estamos ganando una partida ¿Vale? Que aunque tengan diferente nivel Ellos Están jugando contra bots, ¿eh? Que son bastante más fáciles Que una persona normalita Aunque sea nivel 1 De verdad La persona Pero no me lo puedo creer, chicos Voy a ir con las avisantes ¿Vale? De momento vamos a full Vamos fuertísimos, chicos Vamos fuertísimos Increíble, chicos Un like épico Me estaría ayudando increíblemente, chicos Así que ya sabéis Y compartir el vídeo Ni os lo cuento Y suscribirse Si no lo estás Madre mía Eso ya es pasarse, ¿vale? Pero bueno, chicos Ya sabéis Tenemos la meta De los 100 suscriptores Que nos falta poquito Solo nos faltan Creo que 70 70, no Nos faltan menos Nos faltan 67 Para llegar a los 100 suscriptores Que estamos poquito a poquito Consiguiéndolo Mira, se ha quedado Salen corriendo, chicos Ya De por sí Los bots Increíble, chicos Increíble Me lo habían comentado ¿Vale? Porque me lo habían comentado ¿Vale? Voy a tirar esto por ahí Vale, increíble Increíble Me he hecho el zombidito Vale, ahora Ahora que me he hecho a uno Desde aquí Que no sé como siempre Pasa alguien Alguien se muere Desde aquí a lo lejos Siempre, ¿vale? Incluido yo Siempre en todas las rondas Tiene que aparecer Alguien que muere así O si no No es una buena ronda ¿Vale? Vamos a ver Qué encontramos por aquí Vale Vale, perfecto Vale Nos falta Que nos falta Un ingeniero Y un zombidito Alguien ha revivido Aún Vale Vamos a tirar esto Por ahí Vale Vamos a aguantar Que se vaya el mech Que se vaya el mech Chicos Vale Voy a hacer La 13-14 Me voy por abajo Me voy por aquí Estoy dando la vuelta Le sigo dando la vuelta A este hombre de aquí Sin que se dé cuenta Voy a tirarle esto aquí Vale Y se acabó Chicos Una combinación Entre el de nivel Mil y pico ¿Cuánto es? 1200 Básicamente Conmigo Y estamos ganando La partida Chicos Increíble Vamos a ir con Boca de Dragon Para terminar ¿Vale? Porque va la cosa fuerte Chicos Ya habéis visto Cuál es la diferencia Entre jugar con bots Y sin bots ¿Vale? La diferencia Básicamente es que O juegas tú bien O te revientan ¿Vale? Y también cuesta La diferencia Del nivel que tengan Los otros Porque La verdad Cuenta muchísimo La diferencia Del nivel que tengan Los otros ¿Vale? Sé que ellos son Niveles bajos Entre comillas Más o menos bajos Pero tampoco Pueden morir tanto Jugando contra Lo que son Zombies De nivel 1 Bueno plantas De nivel 1 Chicos Mira están corriendo Antes de empezar Me lo habían dicho Ya por ahí Pero no me lo creía Chicos Pero ya veo que sí Ya veo que sí Pueden correr Antes de empezar Vale Vamos a tirar esto Un poquito más arriba Ahí Vale Creo que puedo darle Vale chicos Vamos a pasar de esto En esta ronda Va a ser malísima Lo hemos matado A ninguna distancia Así que va a ser malísima Ya lo sabéis chicos El ritual No ha aparecido bien Vale No ha dado tiempo Ni a saltar Vale Tenemos Allstar por aquí ¿Vale? Vamos por detrás Y se acabó chicos La ronda Perfecto Increíble chicos Bueno Ya sabéis chicos Este vídeo Ha sido rarísimo Gente No me esperaba Para nada Pero lo que es Para nada Que jugáramos Contra bots Y con bots Mirad Solo aparecemos Nosotros dos chicos Porque solo hay Dos personas Que triste Y que épico chicos Pero está todo lleno De bots En arena de batalla Ahora mismo Pero a ver Si nos cuentan La partida No tampoco Nos la cuentan Perfecto Increíble Mágico Este lugar Pero bueno chicos Ya sabéis Dejad un like épico Compartid el vídeo Suscribirse Ya sé que soy un pesado Con estas cosas Pero me ayuda un montón Volvemos a no aparecer En el podio Aunque hayamos hecho Un máximo de kills O no Pero Está bugeadísimo Arena de batalla Está lleno de bots Está todo lleno De bugs Y de bots Chicos Esa es la definición De este mes De Plantas versus zombies Chicos Nos hemos sacado 8 En nuestro compañero ¿Cuánto ha sido? 10? Bueno No pasa nada chicos Así que nos vemos En un próximo vídeo chicos Adiós Adiós